...viñe a viajero, verás que lindo es el río, lo que le duele el carretero ... 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 Como decirle otra vez que a mis corazones de la mano, el pez a mi lado y la banda. En la banda de los carreteros que van a un lado camino, para llegar a los brazos donde te estrella un ladillo. Y encontrarás en tu tierra las dores de Salamandra, para que nunca lo olvides, a lo más antes de no mandar. ¡Esta! 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 A mí me voy a jugar a la oreja, que lleno lo que siente mi paisano Te voy a dejar de querer, todo no se quiere, hermano Y cuando llego a la noche, no se vea nunca de frío Me bloquean un dorado, me muero con el rocillo Te voy a dejar de querer, hermano Te voy a dejar de querer, hermano Con brindas que van naciendo de mi corazón cabezas Las sonrisas del alma, cuando están en tu corazón Me lloraré de tierra, cuando lloraré de tierra Me lloraré de tierra, cantores de salabandras Para que nunca me olvides, a lo más grande hago mal Gracias.